Gracias por permitirme estar contigo otra vez. La vida tiene muchas manifestaciones, tantas como puedes observar, pero sobre todo tantas que muy difícilmente las podrás conocer. ¿Por qué difícilmente las podrás conocer? Porque la vida no sólo es lo que se ve, sino también y sobre todo lo que no se ve. ¿Por qué lo que no se ve? Porque lo que se ve es producto de la materia, es decir, la energía que está condensada en una forma tridimensional. ¿Qué es esto de tridimensional? Bueno, que tiene tres dimensiones, el largo, el ancho y el alto, ¿qué es lo que te da un volumen? Pero la materia sólo es una manifestación de la energía. Si tú, a un objeto duro, como el acero, como un cuchillo, como una piedra, lo pones en un microscopio electrónico, en un microscopio de alta capacidad de observación, te darás cuenta que realmente no es un objeto sólido, sino que está compuesto de muchos átomos que están en un movimiento muy fuerte a alta velocidad. ¿Cómo entender esto? Es muy simple. Si tú has visto un ventilador, que seguramente lo has visto, si le pones tú a una velocidad lo más baja, verás cómo las aspas empiezan a girar. Conforme adquiere la velocidad y ésta es más alta, entonces ya no verás las aspas, verás simplemente una capita semitransparente. Cuando el ventilador está parado, tú puedes meter la mano entre las aspas, es decir, entre una aspa y la otra, y tú puedes sacar y meter la mano. Pero cuando el ventilador está a la más alta velocidad, no lo podrás hacer. ¿Por qué? Porque la velocidad de la aspa te puede lastimar, te puede cortar, y se comporta como un objeto sólido, es decir, tú no puedes meter la mano ahí. Entonces, en la materia, los átomos son como las aspas, están ahí, pero toda la materia, como está hecha de energía, y la energía se mueve, entonces las aspas están moviéndose a una velocidad tan alta que es difícil que se pueda penetrar un objeto. Los objetos blandos, su velocidad de movimiento de las aspas es baja, por eso puedes meter y puedes presionar. Los objetos duros o extremadamente duros, lo que sucede realmente es que sus átomos giran a tan alta velocidad que es casi imposible penetrarlos o cortarlos. Ese es el ejemplo más sencillo del comportamiento de la energía y la manifestación física que es la materia. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, es que si la evolución es producto de la vida y la vida evoluciona, entonces hay que entender la vida. Para entender la vida, tenemos que estudiar un poco lo que es la energía, porque la energía es el producto, es lo que mueve, es la causa de la vida. ¿Cómo entender esto de la energía? La luz que tú observas, ya sea de un foco o del sol, es un movimiento energético muy sutil. ¿Por qué? Porque tú no puedes ver la luz, ves el reflejo de la luz. Si tú estás en un cuarto oscuro, completamente oscuro, y tienes una lámpara, y tú prendes la lámpara, pero si ese cuarto estuviera muy largo, y tú apuntas la lámpara hacia el fondo, si la capacidad de la luz de la lámpara no es tan grande, tú no verás el fondo, porque no alcanza a llegar hasta allá. Sin embargo, si tú apuntas la lámpara hacia el suelo, verás como hay una rueda de luz que ahí se refleja. ¿Qué quiere decir esto? Si la luz es la misma, quiere decir que por la cercanía, tú puedes ver el reflejo de la luz que se refleja en el suelo. Si el suelo fuera transparente, tú no lo verías. ¿Por qué? Porque la luz atravesaría ese cristal, y entonces, el efecto es el mismo que cuando apuntas la lámpara hacia el fondo de ese cuarto extremadamente largo. ¿Por qué estamos mencionando todo esto? Porque tú eres energía. Tú eres una energía condensada en un cuerpo que se mueve, que piensa, que siente, que hace cosas, que tiene cosas. Pero ese tener, ese hacer, ese sentir, ese pensar, todos, sin excepción, son producto de tu energía, la energía mental. Cuando alguien está enfermo, o cuando alguien muere, su cuerpo deja de moverse. Al dejar de moverse, entonces, toda esa energía que estaba condensada, al no tener un cauce para donde moverse, entonces, parece que muere. ¿Por qué parece que muere? Porque la materia, de la que está hecha el cuerpo, se transforma. se transforma, en una materia descompuesta, esta, da lugar, a microorganismos, y luego a organismos, hasta que finalmente, se convierte, en ceniza, en minerales. ¿Qué sucedió con el líquido, que estaba en tu cuerpo? Se consumió, por esos animales, que se comen al cuerpo. se evapora, es decir, se transforma. Y queda, lo más sólido, queda, lo más denso, que es, la materia, orgánica. Existen, en todo, diferentes niveles, de energía. Lo más denso, tú lo puedes ver, está, en el piso, la tierra. Luego, el agua, es más ligero, que la tierra. Y luego, el aire, es más ligero, que el agua. Y la luz, es más sutil, que el aire. Entender esto, que lo puedes observar, a simple vista, es la base, que todos necesitamos, para entender la vida, y por lo tanto, evolucionar, con más conciencia. Algunos comentas, y preguntas, si realmente, podrás entender, es que eso de la energía, yo me laño muy bien. No te preocupes. Entender la energía, es algo muy simple. No hay que ir a la universidad, no hay que tomar ningún curso, ningún taller, no hay que hacer nada, solo observar. Te decía, observa donde estás parado, sentado, y estás, en una posición, donde, lo más duro, lo más denso, que es la tierra, está abajo. El agua, por su composición, energética, es más ligera. Por eso, si tú, en un vaso de agua, le pones, algo de tierra, de ahí, de la que tengas, de un jardín, de una maceta, haz el ejercicio, consigue un vaso, transparente, llénalo hasta la mitad, de agua, y ponle tierra. Verás, que por su, densidad, lo más pesado, se va al fondo, y lo más ligero, se va arriba. Por eso la tierra, al ser más pesada, más densa, se pone abajo, y el agua, se pone arriba. Pero si observas, más todavía, verás, que hay aire, el aire que te envuelve, el aire que respiras, y ese también está, afuera del vaso, y dentro del vaso. Por lo tanto, ahí tienes tú, tres capas, la tierra, el agua, el aire. La luz, es todavía más ligera, más sutil, que el aire. Por eso, no la ves, porque su composición, es, es muy, muy alta, en su vibración. Si tú puedes hacer, este experimento sencillo, puedas entender, con mayor facilidad, la energía. Otro ejemplo, cuando llueve, en ocasiones, se produce, el arco iris. ¿Qué es lo que hace, que los colores, del arco iris, siempre estén, en el mismo lugar? Bueno, porque cada color, tiene una frecuencia, una vibración distinta, y al igual que el, la tierra, el agua, y el aire, también ellos, tienen diferente, la densidad, diferente, frecuencia, diferente, la vibración. El rojo, siempre estará en un extremo, porque el rojo, es más denso, que el naranja, y luego le sigue, el amarillo, y luego el verde, y luego el azul clarito, y luego el azul fuerte, y luego el violeta. Cada uno de estos colores, tiene una frecuencia distinta, cada uno de estos colores, tiene una vibración distinta. Pero, esa es la luz, la luz que tus ojos, pueden ver, debajo del rojo, hay unos rayos, que se llaman, infrarrojos, infra es, de abajo, es decir, frecuencias energéticas, que están por debajo del rojo, y que esas no puedes ver, arriba del violeta, hay otros rayos, que se llaman, ultravioleta, ultra, es más arriba, y tampoco, esos, los puedes ver, ¿qué significa esto? Significa, lo que te comentaba, al principio, la vida, la energía, no sólo es lo que ves, sino, principalmente, lo que no ves, tú no puedes ver, tus pensamientos, pero no podrás negar, que no los tengas, tú no puedes ver, tus sentimientos, pero sientes, bueno, es que si veo, cuando estoy enojado, o cuando estoy contento, no, lo que ves, es la manifestación física, en tu cuerpo, de ese sentimiento, estar contento, estar molesto, solamente, son expresiones, que esa energía, ese sentimiento, que esa energía, se va, hacia tu sistema nervioso, y este, hace que tu cuerpo, reaccione, para que tú tengas, la expresión, o de alegría, o de molestia, todo en el universo, absolutamente todo, es energía, si tú vas al campo, o ahí mismo, en tu casa, o en tu auto, puedes observar, con detenimiento, y bajo esta óptica, verás muchos objetos, es decir, muchos, objetos, que están, hechos de energía, condensado, pero si observas, con mayor detenimiento, verás, que hay mucho vacío, es decir, es más grande, lo que no se ve, que lo que se ve, si nuestro cerebro, si tu cerebro, tuviera la capacidad, de ver, el infrarrojo, y lo que hay, más abajo del rojo, de ese infrarrojo, y si tuviera, la capacidad, de ver, más allá, del ultravioleta, todos los rangos, de energía, entonces, tú si podrías, ver, lo que existe, en ese vacío, entonces, lo que no se ve, es más grande, que lo que se ve, esto quiere decir, que la nada, no existe, porque, porque la nada, y el vacío, simplemente, están llenos, de frecuencias, de energías, que no son, perceptibles, a los sentidos, del cuerpo, otro ejemplo, en este momento, tú estás, escuchando, mi voz, porque es posible, que escuches, mi voz, si tú no tuvieras, ese aparato, que tiene, la capacidad, de receptar, las frecuencias, electromagnéticas, las ondas, que se transmiten, a través del aire, tú no me podrías, escuchar, te queda más claro, el ser humano, desarrolla, objetos, que amplían, su capacidad, de percepción, esas frecuencias, este sonido, es posible, porque, ese aparato, que tú tienes, capta la señal, la procesa, y la reproduce, pero si tú, le cambias, de frecuencia, encontrarás, otras cosas, y el aparato, sigue siendo, el mismo, te das cuenta, no es tanto, el aparato, sino, las frecuencias, la vibración, en este momento, existen, en ese aire, o en ese vacío, o en esa nada, en esa nada, aparente, muchísimas frecuencias, todas, todas las señales, de todas las estaciones, de radio, por ejemplo, están sonando, ahorita, al mismo tiempo, todas, las estaciones, de televisión, abierta, están ahí, mandando su señal, todas, al mismo tiempo, todas, las conversaciones, telefónicas, a través, de los celulares, están ahí, transmisiéndose, al mismo tiempo, que significa, que en ese vacío, que en esa aparente nada, está lleno de frecuencias, muchísimas frecuencias, todas las frecuencias, pero es, la capacidad, de percepción, la que hace, que tú puedas, seleccionar, una frecuencia, específica, la vida, la vida, del ser humano, es una maravilla, extraordinaria, tan extraordinaria, que difícilmente, cabrá, su manifestación, y su entendimiento, en el cerebro, ¿por qué dices tú eso? Mira, esa agua, que tienes ahí, en el vaso, esa tierra, o ese aire, no van a poder cambiar, su frecuencia, ¿por qué? Porque así están hechos, su configuración, no les permite, que la tierra, se convierta, en agua, el rojo, siempre va a estar ahí, debajo del naranja, el amarillo, siempre va a estar ahí, entre el naranja, y el verde, es decir, todo lo que existe, tiene una frecuencia, y una vibración, pero no puede moverse, de ahí, la gran maravilla, del ser humano, es que, precisamente, por su capacidad, por su configuración, por su esencia, puede, a voluntad, cambiar, la frecuencia, en la que está vibrando, ya lo has hecho, por supuesto, cuando algo te molesta, cuando algo te intolera, te enfureces, gritas, te violentas, golpeas, matas, pero, cuando la sensibilidad, de tu esencia, es tocada, cuando las vibraciones, más sutiles, de la amistad, del respeto, de la tolerancia, de la alegría, de la felicidad, del amor, se manifiestan, tú eres otro, completamente otro, la gran diferencia, entre ser consciente, y no ser consciente, es, que, al no ser consciente, no te das cuenta, de esa enorme, y maravillosa capacidad, que tienes, para manejar, tus energías, a voluntad, ser consciente, implica, necesariamente, que sepas, de que estás hecho, y al saber, de que estás hecho, que puedes hacer, contigo mismo, y al saber, que puedes hacer, contigo mismo, sabrás, que puedes hacer, con todo lo que te rodea, imagina tú, que puedas manejar, a voluntad, tu pensamiento, porque el pensamiento, es una frecuencia, imagina tú, que puedas manejar, a voluntad, tus sentimientos, porque tus sentimientos, también son una frecuencia, imagina tú, que puedas, hacer y tener, lo que tú deseas, a voluntad, porque lo que tú haces, también, lo haces, con la energía, y lo que tienes, pues es producto, de ese hacer, entonces, en cada nivel, de frecuencia, existen, muchas vibraciones, volvamos al vaso, de agua, y de tierra, si tú le pones, una tapa, hermética, y lo agitas, vigorosamente, parecerá, que todo se mezcla, pero, al final, después de un tiempo, verás, como, la misma tierra, tiene diferentes capas, ¿por qué? porque tiene diferentes densidades, y esas densidades, responden, a diferentes, frecuencias, todo lo que existe, en el universo, funciona así, es mecánico, en este planeta, los cuatro elementos, principales, son los principales, maestros, del conocimiento, la tierra, como ves en el ejemplo, del vaso de agua, agitado, tiene diferentes, composiciones, y por lo tanto, diferentes, frecuencias, dentro de la misma tierra, hay partículas, más pesadas, y hay partículas, más ligeras, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña, que dentro, de la tierra, también, hay frecuencias, lo mismo ocurre, con el agua, tú has escuchado, de que hay aguas, pesadas, hay aguas, ligeras, esto, ¿en base a qué? En base, a su composición, igual el aire, igual la luz, la luz, ya lo explicamos, en los colores del arco iris, puedes ver ahí, claramente, cuáles son las frecuencias, ¿a dónde nos lleva todo esto? Tú, eres un ser de energía, condensado, en un cuerpo, tus pensamientos, son energía, tus sentimientos, también, haces lo que haces, porque tienes la energía, para hacerlo, y tienes, lo que tienes, como una consecuencia, pero cada cosa, que tú tienes, cada cosa, que tú haces, cada sentimiento, que tú procesas, cada pensamiento, si observas, también son diferentes, niveles, de frecuencia, lo que tú tienes, es el resultado, de lo que haces, es decir, lo que haces, es más sutil, que lo que tienes, pero lo que haces, es más denso, que lo que sientes, porque lo que sientes, es más sutil, lo mismo ocurre, con el pensamiento, esto significa, que tienes, muchas frecuencias, de pensamiento, por lo tanto, también tienes, muchas frecuencias, de sentimiento, ya te lo explicaba, cuando te molestas, pues es un sentimiento, de enojo, cuando estás contento, pues es un sentimiento, de felicidad, los dos son sentimientos, pero sus frecuencias, son distintas, igual lo que haces, entender esto, manejar esto, te dará, todo, fíjate bien, todo, lo que tú necesitas, para realizarte, para evolucionar, para ser feliz, pero nada más, esas frecuencias, existen, no, hay más, tu pensamiento, es producido, por tu mente, pero entonces, no es producido, por el cerebro, no, el cerebro, solo es un órgano, receptor, transmisor, transmisor, como es, el aparato, por donde tú me escuchas, el cerebro, solo procesa, la información, que recibe, o que contiene, y la permite, hacer, visible, audible, o sensible, de acuerdo, a lo que tú quieras, manifestar, la mente, es una frecuencia, más alta, que el pensamiento, y también, dentro de la mente, hay muchas frecuencias, todo es mecánico, te decía, todo, absolutamente, todo, por ello, entender, las mecánicas, de la energía, es entender, la vida, es entender, la evolución, la mente, tiene diferentes frecuencias, y la frecuencia, más alta, de la mente, es la conciencia, ¿por qué la conciencia? porque hay muchas ocasiones, que tú piensas, pero no te das cuenta, pero, a nivel de pensamiento, la vibración, más alta, es, la conciencia, la conciencia, la conciencia, te permite, darte cuenta, de lo que eres, te permite, darte cuenta, de lo que piensas, sientes, haces, y tienes, por eso, el ser consciente, es el siguiente paso, en la evolución, del ser humano, ¿por qué? porque ya está todo listo, está todo preparado, ese camino, tan largo, de la evolución, llega, a uno de sus puntos, más culminantes, que es, cuando el ser humano, se da cuenta, de lo que es, se da cuenta, de sí mismo, cuando empieza, a conocerse, a sí mismo, y a partir de ahí, transformar, lo que él quiere, tú, tú puedes transformar, la manera, en que piensas, puedes modificar, a voluntad, lo que sientes, ya no digamos, lo que haces, ni lo que tienes, por supuesto, pero mira, cómo, hasta ahora, el ser humano, su cultura, su sociedad, está distraída, está entretenida, está entretenida, buscando, tener, 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 y tener, cuando la esencia, cuando el origen, cuando la causa, de todo, es el ser, es la conciencia, es, lo que tú eres, entendiendo, lo que tú eres, conociéndote, a ti mismo, esa, es, la gran maravilla, la gran capacidad, del ser humano, tal vez, la tierra, pueda conocerse, a sí misma, tal vez, el agua, conozca, su configuración, el aire, o la luz, y si no la conocieran, y tú se las enseñas, tal vez, la puedan entender, lo que no podrán hacer, nunca, jamás, es, transformarse, por sí mismo, tú, eres un ser, creado, para crear, por eso, has escuchado, hecho a imagen, y semejanza, hecho a imagen, y semejanza, de quién, de qué, lo que tú has escuchado, es de Dios, Dios, pero Dios, tiene muchos nombres, según, la cultura, según, el lugar, según, la región, según, la época, lo que importa, no es el nombre, sino, la esencia, y esa esencia, de Dios, es su mente, creadora, es su conciencia, entonces, tú estás, hecho, a imagen, y semejanza, de esa mente, creadora, y de esa, conciencia, universal, ¿por qué universal? pues, porque está en todos lados, en todas partes, en todos los planetas, en todos los universos, en todo lo que existe, por eso te decía, que Dios, no es humano, los humanos, viven, en este planeta, no en Marte, ni Júpiter, ni Saturno, ni en más allá, allá, tal vez, haya otros seres, que si son conscientes, también, se darán cuenta, que están hechos, a imagen, y semejanza, de esa mente, creadora, de esa, conciencia, universal, esto es todo, lo que necesitas saber, no necesitas más, necesitas, que te recordara, que tú eres un ser creado, para crear, todo lo que tienes, todo lo que has conseguido, es una creación, de tus hechos, de lo que hiciste, o de lo que no hiciste, lo que haces, es una creación, de lo que sientes, lo que sientes, es una creación, de lo que piensas, lo que piensas, es una creación, de tu mente, y tu mente, particular, específica, es una creación, de la gran mente, de la gran conciencia, universal, es mecánico, te dije, y todo funciona, así, la vida, la verdadera, vida, es, estar consciente, de que existes, si tienes un cuerpo, cuídalo, sánalo, ejercítalo, nútrelo, porque tu cuerpo, es el vehículo, de tu mente, sin cuerpo, seguirá siendo mente, pero no podrás pensar nada, sentir nada, hacer nada, tener, nada, tienes un cerebro, cuídalo, porque aunque tengas cuerpo, sin un cerebro, que funcione bien, no podrás pensar bien, tampoco tus sentimientos, serán bien procesados, por lógica, lo que hagas, será algo incoherente, ya no digamos lo que tengas, entonces, la vida, es algo más, de lo que se tiene, de lo que se hace, de lo que se siente, de lo que se piensa, la vida, algo, es algo más, que tu cuerpo, la vida, es algo más, que tu cerebro, la vida, es energía, y la energía, tiene frecuencias, en cualquier nivel, en cualquier aspecto, hoy vimos, algunos ejemplos de ello, y por lo tanto, tienes trabajo, observar, observar con mayor detenimiento, lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, lo que tienes, para que, para que puedas, empezar, a conocerte, mejor, al conocerte, podrás manejarte, mejor, al manejarte, mejor, podrás, realizarte, evolucionar, ser feliz, a voluntad, esa es la gran maravilla, del ser humano, creado, para crear, creado, para evolucionar, creado, para ser feliz, a voluntad, a voluntad, o nossos, toda, o nossos, o nossos, o nossos, o nossos, o nossos, o Hemer,